Cuando el reloj marca la una Las calaveras miran el reloj Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se limpian Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un rinco Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las seis Las calaveras nombran al rey Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tiran un cohete Chumbalaca, 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 chumbalaca ¡Gracias!